No, transmitiendo en vivo una vez más, una vez más. Por favor, díganme si me están escuchando claramente, si se escucha clarito, si se escucha bien y que todo el mensaje les llegue muy bien. Acá me están monitoreando. Qué bueno que todo el mensaje les llegue súper, súper, súper bien. Ahora tengo aquí a un ladito la computadora para poderlos ver, poder monitorear aquí el asunto, porque ahora hicimos todo un relajo nuevo y poder transmitir con muchísimas ganas, como todos los lunes, estas transmisiones del Mago, lunes y miércoles procuramos hacerlas a las 3 de la tarde con diferentes temas, temas que te conciernen, temas que te pueden servir, temas que a la muy particular forma de tu servidor tratamos de explicar para que tu mente se disipe y encuentres una respuesta. Aquí se están, se están pegando, aquí los estoy viendo. Aquí ya puedo ver ya en la computadora, mucho más fácil. Ahora sí, ya planeando un poquito mejor cómo van las cosas, porque con el celular nos hacemos bolas y los mensajes pasan muy en cortito, muy rápidamente. Saludos a Zacatecas, Vero, Edna, saludos, Susi, saludos, Nereida, saludos, Angélica. Qué bueno que se estén pegando, qué bueno que estén aquí, Rocío, Mario. Les tengo muy buenas noticias, les tengo un regalo, les tengo un regalo especial para ustedes, pero yo necesito que ustedes hagan algo para ganárselo, porque es increíble, es increíble cómo les explica a uno las cosas, les explicas letra por letra, punto por punto, y todavía se siguen haciendo bolas y todavía sigue siendo un guateque, un relajo, que puedas comunicarte conmigo, que puedas mandarme esos mensajes, que puedas mandarme. Le pongo, por ejemplo, manda tus datos vía inbox, eso pues es un término muy común dentro del Facebook, significa que mandes un mensaje privado, y le ponen en los comentarios inbox. O sea, no entiendo yo qué pasó. Aquí los sigo saludando, Olivia, Anabel, saludos para ustedes, Yuridia, Lili, Marta, Pati, Mari, Isa, hola, Agueda, saludos, saludos a todos los que me están viendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema, ay Diosito, pero un tema, un tema fuerte, un tema que casi, casi la generalidad de los mensajes que me llegan, privados, claro, hablan del tema sobre la infidelidad y del tema del marido que cree que lo tiene todo y del marido que se va con otra y a la hora de la hora termina regresando y pidiendo perdón que no lo vuelve a hacer, que fue un error, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de ese tema el día de hoy y quiero anunciarles, fíjense muy bien, préstenme muy bien atención, porque este anuncio va bien clarito, préstenme muy bien atención. Todos los que me siguen en las redes se han dado cuenta que posteamos un audio, un audio creado por su servidor, Jorge Luis el Mago, que puede cambiar tu vida. Y sí, sí la puede cambiar. Tenemos ya testimonios de la gente que lo ha adquirido que ha logrado cambiar algunas cosas en su vida. Es imposible cambiar tu vida de la noche a la mañana así de que, ¡Ay, Mago, ya escuché tu audio y ahora ya en vez de ser fulanita, soy fulanito! No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Relájense, por favor. Pero sí tiene la capacidad, sí tiene la probabilidad. Si tú lo escuchas con tus audífonos, tranquilamente sí tiene la capacidad de cambiar tu vida. Es un ejercicio, es algo guiado para que tu mente comprenda, localice y libere ese potencial. Este audio está grabado especialmente para ti y me mandan los mensajes y se les manda las informaciones para que lo obtengan. Pero me he estado dando cuenta que muchísimas personas, muchísimas, no podemos decir el número, pero son bastantes, bastantes, bastantes las personas que me lo han estado pidiendo y que de alguna manera no tienen forma de mandar el costo del audio, que es un costo de tres dólares. Esos tres dólares son para recuperar los gastos que se invirtieron en hacerlo. Pero, por esta vez, fíjense muy bien, presten bien atención. Si tú, que me estás viendo, me envías vía mensaje, vía mensaje privado, vía mensaje privado, presta bien atención, es como mandar un mensaje, no que lo pongas aquí abajo en los comentarios, aquí escrito, no, no te va a servir. Es decir, tienes que mandarme vía mensaje privado un screenshot, ¿qué es un screenshot? Una copia de pantalla de tu celular, como si tú sacaras la foto de tu celular, en la que me indiques que te suscribiste a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube, que es Jorge Luis el Mago. Tú lo buscas, te metes a YouTube, buscas a Jorge Luis el Mago, te vas a encontrar mi canal, te suscribes, suscribirte nada más te va a pedir tu email, que es a donde te va a mandar mis videos. ¿Por qué te estoy pidiendo esto? Porque parece ser que Facebook, de alguna manera, con todos los problemas que trae en los Estados Unidos, de pérdida de identidad, etcétera, ha frenado muchísimo la forma en la que distribuye los audios y los videos hasta tus mismos mensajes, ya no te llegan, ya no llega el trabajo que estoy haciendo, ya no te llega, ya no llegan esos videos a tus manos, ya no podemos seguir ayudando gente, cambiando vidas, porque se atoran. De repente subo un video nuevo y dos, tres días después me dice que lo han visto 200 personas y luego lo vuelves a subir y lo vuelven a ver otras 500 y así. Y antes le llegaba a todo mundo. No sé qué ha pasado, pero YouTube sí le llega porque sí te lo envía a tu mail. Cuando yo subo un video a YouTube, automáticamente YouTube te manda el video a tu mail y así lo puedes ver y así lo puedes compartir. Entonces, presten bien atención, necesito que me manden una screenshot para poder saber que te suscribiste a mi canal de YouTube, es importante. Manda la screenshot para saber que te suscribiste. Manda un screenshot para saber que te suscribiste al Instagram también del mago que es jorgeluismago.oficial, jorgeluismago.oficial, no jorgeluismago.oficial en Instagram. Mándame el screenshot de Instagram, mándame el screenshot de YouTube, de que estás suscrito a mis redes y mándame tu mail, por favor. Mándame tu mail en ese mismo mensaje y yo te voy a regalar el audio número uno del mago que estoy seguro que te va a ayudar a cambiar tu vida. Te lo voy a regalar con tal de que te suscribas a mi canal de YouTube y que estés pegado a mi canal de Instagram, a esas redes, porque también hacemos muchas cosas en ellas y ellas sí están fluyendo y sí están aventando todo para todos lados porque Facebook se está atorando. No me explico por qué. Entonces, te repito a ti que me estás oyendo. Mándame el screenshot de que te suscribiste a mi canal de YouTube y a mi canal de Instagram, jorgeluismago.oficial y YouTube es jorgeluismago.oficial.oficial Mándamelos con tu mail y te voy a regalar el audio número uno. Y a los que ya lo adquirieron, el audio número uno, yo les voy a regalar a partir de este momento, les vamos a mandar el audio número dos. Son una colección de 10 audios para diferentes situaciones en tu vida que te pueden ayudar de una manera extraordinaria. De verdad, créeme. Los que ya adquirieron el número uno, no se sientan defraudados, no se sientan abandonados. Les voy a regalar el número dos. Yo tengo aquí los datos de todas las personas que me han hecho favor de pedírmelo y de adquirirlo. El audio número uno. Les voy a mandar el dos gratis a esas personas que lo adquirieron hasta el día de hoy. El número dos completamente gratis. Ya los demás, pues ya verán si los quieren o no los quieren y si de verdad quieren cambiar su vida o quieren una pequeña ayuda para mejorar su vida, porque pareciera que todo lo quieren así como caído del cielo y mi vida va a cambiar y todo va a cambiar y mi marido va a cambiar y mis hijos van a cambiar y yo voy a cambiar y no haces ni madres. Entonces, de ti depende. Las cosas ahí están. Ya te lo dije. Suscríbete a YouTube. Suscríbete a Instagram de tu servidor de Jorge Luis el Mago. Mándame la foto de tu celular en el que diga suscrito, en el que diga que estás pegado en el Instagram, que ya le diste que si me sigues y tu mail. Y yo te voy a mandar ese audio. ¿Quedó claro? Ok. Los que ya tienen el audio, cuenten con el número dos. Yo tengo todos sus datos y les voy a regalar el número dos completamente gratis. Free. Para ustedes y les va a encantar porque viene con todo. Entremos en el tema de hoy. ¡Ay! ¡Qué sabroso va a estar! ¡Qué sabroso va a estar este tema! ¡Ay! ¡Cuántas mujeres, cuántas mujeres tan hermosas y bellas siguen creyendo la historia del ahí voy de regreso, la historia del no te preocupes, ya la voy a dejar, la historia del yo te quiero nada más a ti. ¿Qué nos está pasando? Tantos y tantos mensajes que me llegan, que quedo acá revisando la computadora. Inbox, Mago, me ponen Inbox. No, no, no. Mensaje. Tienen que mandarlo. Mensaje privado. Mándenme su foto en la que dice y me suscribí a YouTube, que dice suscrito. Me pegué a Instagram contigo, Mago, y te voy a regalar el audio número uno. ¿Cuántas personas no nos tragamos todas las historias de alguien más? ¿Y cuántas personas, incluyo hombres, incluyo mujeres, cambiamos cinco pinches minutos, sí, sí, digo cinco pinches minutos, de placer por toda una vida? ¿Y por qué por toda una vida? Porque pierdes completamente la noción de todo lo que has ganado en la vida, de todo lo que posees, de todo lo hermoso que es tu hogar, de toda la hermosura que tiene tu mujer, y la cambias por cinco pinches minutos con otra persona, echando a perder años, años de amor, de dulzura, de ternura, echándolos a la mierda, echándolos a la basura. No lo puedo creer, de verdad. Y luego resulta que el hombre, como buenos hombres que somos, bien bragados, bien fajados de pantalón, le echan la culpa a la vieja, es tu culpa, mira nada más cómo estás, deberías de ver el bomboncito que me acabo de agarrar. A ver, mi cabrón, acuérdate que no hay mujeres feas, hay maridos jodidos, hay que ver qué has hecho tú por ella, para que ella esté bella, ella esté hermosa, y que no solo eso, mi chavo, fíjense bien, que te traiga ganas, papá, que te quiera, que te desee. ¿Cuántas mujeres están casadas y el marido les da asco? ¿No habían oído eso? ¿Cuántas mujeres no tienen un matrimonio, viven en el matrimonio, viven con, ¿cómo se puede decir? Es decir, atrapadas en esa telaraña religiosa que no las deja moverse, atrapadas en esa telaraña de mamá y de papá que dijeron que el matrimonio era para siempre y que la vieja se chinga y se tiene que quedar en casa, ¿cuántas mujeres no están en esa telaraña? Y el marido les da un asco, pero asco. ¿Qué gacho ser un hombre que da asco? ¿Qué gacho? ¿Qué mal está eso? Pudiendo ser un hombre bragado, un hombre correcto, un caballero, que su mujer se muera de ganas cada que lo ve. Yo te pregunto, te pregunto, como dice Adela Micha, que se pone así hasta de ladito, yo te pregunto, te cuestiono, te interrogo, ¿tu mujer te desea? ¿Cada que te ve, desea estar contigo? ¿O más bien desea que te vayas a la chingada porque le caes pa' la madre y la tienes cansada de tus borracheras, de tus insultos y de todas esas cosas? ¿Te has puesto a pensarlo? ¿Te has puesto a pensar si tu pareja en realidad te desea? Y también esto va para las mujeres. Mujeres, ¿se han puesto a pensar si su hombre las desea? ¿Cómo hacer esto? ¿En qué momento de nuestras vidas olvidamos que vivimos en pareja y que tenemos que regarle agüita a esa macetita del deseo, a esa macetita de la atracción física? Hay muchas mujeres que se dan a la tristeza y como bien lo dije, no hay mujeres feas, pero de cualquier manera hay mujeres que se abandonan a sí mismas y se vuelven poco atractivas. Y muchas veces no es culpa del marido, es culpa de ellas mismas, es culpa de que se pierden el amor propio, es culpa de que se pierden la autoestima y entonces cambian y cambia su cuerpo y cambia su estilo y cambia su peinado y cambian un montón de cosas. Y el hombre, pues obviamente ya no las desea, ya no se le antoja, ya no es lo mismo y automáticamente voltea su mirada hacia otras mujeres que ni tarden ni perezosas se le ponen de modo porque el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Abusadas, este mundo está lleno de lobas y de lobos que andan cazando constantemente. Hay que cuidar a nuestra pareja. ¿Cómo la vamos a cuidar? Amándola, respetándola, cuidándola, mimándola, llevándole florecitas, haciéndole de cenar, poniéndote ropa bonita, perfumándote, bañate, chingados, quítate lo apestoso, lo apestosa. Si no, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces automáticamente el hombre voltea y dice no, yo ya estoy hasta la madre de esta pinche vieja, me voy a conseguir otra. Y como para el hombre pareciera un triunfo, fíjense bien, pareciera un triunfo, pues se le facilita. Para la mujer no. En esta sociedad que yo iba a decir triste sociedad, para la mujer no es ningún triunfo, para la mujer es una crítica, no la bajan de prostituta, no la bajan de fácil, no la bajan de todas esas pendejadas. Cuando la mujer tiene el mismo derecho y la misma libertad que el hombre, las mismas, los mismos derechos. No hay un lugar en el que diga la mujer tiene menos libertad que el hombre. No, señor. El hombre tiene más libertad que la mujer. No. Eso lo dicen algunas pendejadas religiosas que todavía las seguimos arrastrando y que nos siguen aplastando y por eso las encierran. Bueno, ya no sé en qué me estoy metiendo ni qué pendejadas ando diciendo. Por eso las encierran en conventos, ¿verdad? Y ahí, órale, ahí tengan a sus bebés y entiérrenlos en las paredes, ¿no? Bueno, no digan que yo dije, pero qué tristeza, la verdad. Qué tristeza. Entonces, esos cinco minutos de placer los quieres cambiar por toda una vida. Amigo, si me estás escuchando. Amigo que tienes pantalones. Amigo que tienes ese cinturón bien puesto. Amigo que te dices, hombre, valora tu hogar. Valora lo que has construido hasta el día de hoy. Valóralo. Valora a tus hijos que ciegamente te han dado todo su amor. Valóralo. Valora todos los años de juventud que te dio esa mujer que vive a tu lado y que en algún momento estuvo igual o más buena que la que estás ahorita queriéndote ligar. Valóralo. ¿Ya se te olvidó? Ahora que ya sientes que tienes algo de dinero, que ya sientes que estás en tu segunda juventud, quieres conseguirte un modelito nuevo y dejar a la mujer que en verdad te ama y a la mujer que te va a esperar porque son tan hermosas y bueno, iba a decir una palabrota que esperan al marido y luego todavía regresa el marido todo besuqueado, todo marrano, todo lleno de viejas y la chingada y hasta lo bañan. Fíjate nada más. Ya te viera yo recibiendo la de con un montón de cabrones a ver si la arreglaba o la recibías en tu casa. Las cosas son iguales. Las cosas son parejas. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Igualdad de derechos. Igualdad de valores. Igualdad. Entonces, vámonos respetando y piénsalo dos veces antes de cagarla y de destruir todo tu hogar. Piénsalo dos veces. Por otro lado, muchísimas mujeres también me escriben porque son raros los hombres que me escriben, que sí escriben algunos, por supuesto, muy, muy bellas personas, muy finos, muy caballeros. Pero la gran generalidad son mujeres. Mujeres perdidas en una mala elección. Eligieron mal a su pareja. ¿Por qué? Porque fueron engañadas dentro de ese falso contacto que tiene la mujer de su cerebro con su corazón. Fueron engañadas por un hombre que ya tenía hijos, que ya tenía otra mujer u otras mujeres en su haber. Y ahora resulta que están viviendo una problemática terrible porque la vieja del otro, la otra que tenía, los otros hijos que tenía, los demás que a los hijos que ahora tiene conmigo, o resulta que la otra vieja vino y me aventó y se meten en una de broncas. Están viviendo tanta gente y se meten en un mundo por qué somos tan pendejos para elegir a nuestra pareja. ¿Te explico? ¿Por qué somos tan tarugos en pensar que a... Bueno, sí, 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 sí sucedió. A Michael Jackson le cambiaron el color. Sí, sí sucedió. Pero si es morenito va a ser morenito. Si es güerito va a ser güerito a menos de que lo asolíes mucho y se ponga rojo. Pero luego va a regresar a ser güerito de nuevo. Si es morenito te va a dar hijos morenitos normalmente. Si es güerito te va a dar hijos güeritos normalmente. Entonces, ¿por qué elegimos tan mal? ¿Por qué elegimos mal a nuestra pareja y fracasamos en nuestro matrimonio? Cuando yo les doy pláticas a los chavos que les doy conferencias a muchísimos jóvenes los hago pensar sobre su noviazgo y los hago pensar sobre su elección con su pareja. Porque todo mundo me dice Mago, es que va a cambiar. No, no va a cambiar. El árbol de manzanas da manzanas. No da otra cosa. Bueno, a menos que lo injertes y va a dar manzanas con sabor a limones, ¿no? Pero siempre manzanas. No va a cambiar. Mago, es que yo me voy a dedicar a cuidar a los niños en lo que mi esposa trabaja. Te va a cargar la chingada güer. Porque las cosas no son así. El hombre tiene en su haber esa necesidad de ser hombre, de mantener, de cuidar, de proteger. Esa necesidad masculina que la ves en toda la naturaleza. En toda la naturaleza ves al macho protector, ¿no? Y en toda la naturaleza ves a la hembra criando hogareña, ¿no? Entonces, en esos principios vas a triunfar. Ya después te irás acomodando y sí, es muy cierto, la mujer es súper inteligente y tiene todas las capacidades de trabajar, de elaborar, de triunfar, de estudiar, de crear, de inventar, de todo, claro. Pero quiero verla embarazada. Quiero verla cargando un bebito, amamantando un bebito, haciendo un examen profesional. Va a estar de la chingada, ¿no? Entonces, o una de dos, o te dedicas a hacer tu examen profesional, a estudiar y a ser científica, o tienes bebés. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo porque te vas a meter en camisa de once varas y va a ser un pedo y va a reventar el matrimonio a la chingada y todo va a valer mal. Les estaba yo diciendo, les repito rápidamente, si me mandas una fotografía, un screenshot de que te suscribiste a mi canal de YouTube, Jorge Luis el Mago, y el screenshot de que te pegaste a seguirme en el Instagram, jorjeluismago.oficial, mándame tu mail y te voy a regalar el audio número uno del mago que puede cambiar tu vida. Y los que ya tienen el audio número uno, les voy a regalar el dos. Entonces, ya le hicimos. Vale tres dólares, si no mandas eso, pues entonces manda los tres dólares y te mando tu audio que la verdad pues costó muchísimo más, costó mucho dinero hacerlo, pero le echamos mucho cariño. Gracias a todos los que se están conectando que son un montón que me están mandando sus mensajes, muchísima gente que me sigue, denle like a la página, compartan los videos, los videos no son para que los veas nomás si te hagas menso ahí, son para que los compartas, muchísimos videos, a lo mejor a ti no te queda el saco, pero alguien más sí, alguien más sí le va a servir este tema, por ejemplo, del que estamos hablando para que tenga una buena elección y para que no la cague, para que no la cague en su vida, para que tú como hombre que me estás escuchando, porque hay muchos hombres, porque las mujeres agarran el celular y van, mira, mira, así va, le dicen al marido, mira, 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 por fin un hombre que no, créanme que soy un hombre común y corriente como cualquier otro, que la cago todos los días y que trato de hacer las cosas mejor todos los días y que trato de prepararme mejor todos los días y que muchísimas veces me llegan mensajes, mago, ¿ha de valer madre tu familia y la chingada? La verdad no, pregúntenle a ellos, mago, ¿has de tener una esposa que vale siete chingadas? No, véanla, ahí está en nuestra página de parejas que es la magia de vivir en pareja, búsquenla, ahí está en Facebook, la magia de vivir en pareja, ahí estamos los dos y ahí hablamos de cosas, de parejas, en esa página exclusiva de parejas, pregúntenle a ella quién es el mago, cómo la trata, cuánto tiempo llevamos juntos que ya vamos para más de treinta años y tres hermosos hijos y pues qué misa me pueden platicar si ya los crie, ya tengo dos ingenieros y tengo una nena especial, entonces esa nena especial me ha llevado a conocer un mundo diferente, un mundo muy distinto al de los niños que hacen las cosas fácilmente, a mi nena se le dificultan y hay que ayudarla en un montón de cosas y te lleva a un mundo hermoso donde conoces otro aspecto de la vida, síganme entonces, suscríbanse al canal de YouTube, mándenme la fotografía en mensaje privado por el Facebook, más claro no se los puedo explicar, mándame la foto de que estás suscrito a mi canal de YouTube, de que me estás siguiendo en el Instagram y te voy a mandar de regreso a tu mail que me vas a escribir ahí el audio de el mago número uno que puede cambiar tu vida, te lo garantizo, si lo escuchas tranquilamente con tus audífonos respiras y haces el ejercicio estoy seguro que tu vida va a cambiar. Vamos viendo acá saluditos Betty Sosa, Harbar, exacto, Odalis, Heidi, Águila Hernández, Alexa Becker, Beatriz Manzano, pero también hay mujeres así, pero la sociedad critica mucho si una mujer se comporta de tal manera, no sé qué me quieres decir, pero sí, tristemente, si le hacemos caso a la sociedad, híjole, va a estar de la chingada porque entonces los zapatos que traes ya pasaron de moda, la ropa también, las uñas también, el peinado también, la barba también, el bigote también, mago, píntate las canas para que te veas más joven, a mí me vale madre, yo traigo mis canas como son, mago, píntate acá, píntate allá, yo soy como soy y me vale siete chingadas y me dicen que si me pinte, que si no me pinte, que si me veo más viejo, que si me veo más joven, que si las ojeras, que si la madre, estas ojeras son a veces de no dormir porque mi nena como tiene autismo no nos deja dormir y pues hay que trabajarle muy duro y aquí esto no se acaba hasta que se acaba y joto el que se raje como dijeron allá, entonces aquí nadie se raja, Ruth y Martínez, saludos, ¿saben a quién nunca le mando saludos? tengo un sobrino Leo Ríos que me sigue muchísimo desde los Estados Unidos, le mando un abrazo, casi siempre aparece por ahí sus mensajes y no los leo y salió en verso Leo, Leo y Leonardo te mando un beso y un abrazo, te quiero mucho a ti, a Pato, a tu mamá, híjole, a tu carnala, a carnala, a Karen, bueno, Karen, Leo y Pato les mando un abrazo grandísimo, los quiero muchísimo, sé que me siguen, sé que se pegan muchísimo en las redes, los quiero, beso para ustedes y síganme en las redes, yo creo que con esto quedó dicho todo, si tienen alguna duda por ahí, vamos a estar, dice, está a la gente, por eso primero me complazco yo, sí, primero eres tú y luego los demás, ámate tú, por eso fíjense que mis respuestas son ámate y valórate, ámate y valórate, no hay otra fórmula, si te amas y te valoras, te das a querer, te das a valorar, te das a amar, gracias por haberme seguido, estuvo muy padre lo del día de hoy, espero que haya quedado muy en claro para todos aquellos hombres que piensan que dejar el hogar o dejar a la familia es bien fácil, que insultarla o sobajarla para darte baños de santo y decir que no fue tu culpa es muy fácil, es culpa tuya pinche vieja que quién sabe que no, tenga huevos mijo y reconozca que usted es el que la cagó y que ya no hay amor ahí y que por eso la mujer tampoco te da pasión, tampoco le gusta, tampoco le atraes y pues terminas buscándote otra mujercita porque la que de verdad te quiso y a la que vas a terminar regresando pidiéndole perdón ya no le gustas, ya a chingar a su madre le das asco y la cosa se va a poner muy difícil, cuida y protege a tu mujer, respétala, ámala que ella te ha dado los mejores años de su vida y ahora quieres irte con otra no me chingues porque te la van a aplicar de regreso y no te va a gustar esa jovencita con la que andas y te va a sacar protuberancias en la cabeza y luego no vas a poder entrar a ningún lado porque vas a pegar como el venado en todos lados donde entres, entonces abusado, abran bien, abran bien esos ojos y les repito por último si te suscribes a mi canal de YouTube me mandas la foto de que estás suscrito me mandas la foto de que me sigues en Instagram me mandas tu mail te voy a mandar el audio completamente gratis para que lo escuches lo disfrutes y te des cuenta de que es un trabajo que vale la pena y que tiene toda la posibilidad y la capacidad de cambiar tu vida si lo haces con mucho amor si lo escuchas con mucha tranquilidad puede cambiar tu vida claro que sí muchísimas gracias por haberme seguido en este en vivo una vez más les mando muchísimas bendiciones gracias por estar con su amigo Jorge Luis Enmago síganme compartan denle like y como siempre les repito y les recuerdo cuiden a los niños que son el futuro del mundo síganme Gracias.